Si me ayudan todos a ponernos de pie por favor Vamos a levantar todas nuestras copas Y vamos a brindar para nuestra quinceañera Por su felicidad Salón para la quinceañera Salón para la quinceañera Salón para la quinceañera ¡Oye, la fuente huya para Micoy! Oye, pero yo tengo que hacerlo también de esta forma. ¡Felicidades! 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 ¡Gracias! 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 Oye, los míos vamos a ver aquí. ¡Come on! Ahora sí, los cuellos del suiz. Para que se sepa, los dos de los dos. ¡Arriba! ¡Gracias! 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 son sencillos como un figurín, por eso es que yo digo que esta negra quiere su hijo. A mí me gusta ver con la tabla chula, porque esta con ella mueve la chistosa. Y a mí me gusta ver con la tabla chula, porque esta con ella mueve la chistosa. Cuando llegue al baile, me llama la atención. Y yo me gusta ver con la tabla chula, porque esta con ella mueve la chistosa. Baila con sentidos, como un figurín, por eso es que yo digo que esta negra quiere su hijo. Y viene su hijo, y baila su hijo, y goza su hijo, que lindo su hijo. Y viene su hijo, y baila su hijo, y goza su hijo, que lindo su hijo. Y viene, y baila su hijo, que lindo su hijo, ¡i goza su hijo, y goza su hijo! Y baila y goza con muchos ¡Puñón y raza, maicia y suín! Y viene y baila y goza que lindo Y guíe y baila y goza con muchos Respondo en vivo ¡Puñón y raza! 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 Música 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 Música